Otro, 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 otro. Cuatro, cuatro, cuatro. Uno, dos, cuatro, dos. Cuatro, cuatro. Nuestro hermano por acá. Cuatro, cuatro, ya. Ahí, ahí, ahí. Uno, uno. Uno de uno. Uno por acá. El hueco. Hay hueco, pico. Pico, Michael, ¿lo tienes, pico? Sí. Ya, sí, no va. En el hacha, en el hacha. Ya, con el hacha. Pasen el hacha. Acérquense. Cuello. Amigos, escritores, del bello arte, de la danza, de nuestros carnavales cauginos. Posiblemente, se extrañan ustedes, cuando ven toda esta cosa. Y cuando se prepara. Y ustedes presentes aquí. Este es uno, el carnaval tiene tres. La realización de nuestro carnaval, por varios, tiene cuatro partes. La primera parte, este es el filo guantuy. Pero ya no estamos haciendo filo guantuy. Si no estamos haciendo filo, atatay. O sea que ahora, alostramos, el paro. Y la razón de filo guantuy, pues es de prenda. Hay muchos, que se han puesto así. En la filosofía de los Sousas, en el pensamiento incaico Sousa, la Ushkatea se usaba para muchas maneras. Por ejemplo, si la madre nos recibe cuando nacemos con estos colores, y nos carga con el calor de su vida, de su pecho, de su cuerpo, nos está sensibilizando. ¿Y quién te dio esta mano? Un artesano de la época, del mestizaje, le arrancó estos colores del arcoíris. Y el arcoíris, cuando ustedes llevan al gabinete, hacen la descomposición, solamente se convierte en luz. El sol. Y es esto. Hay mucha gente que estoy viendo, que está utilizando de esta manera. Miren, señores. Esta Ushkatea, tiene escritura Sousa. Aquí está el pensamiento Sousa. Esas figuras que ven ahí, son escrituras. Pero que los españoles nos las robaron, por su ambicia al tesoro, al oro, a la plata, y a todas las glorías. Por eso de que este, como es un plagio, una esencia viviente, del color del sol, de la naturaleza, siempre hay que utilizar así, porque se está dirigiendo hacia arriba. al horizonte. Nunca para los caídos. Nunca para los derrotados. Por eso que el caujino es poeta, escritor, narrador, jugador, cantor, cantarín, matemático, biólogo. Porque está escrito acá. Y este no es más que otro paso, un plagio de la naturaleza, y la belleza de nuestro paisaje de Jaume. Y siempre hay que usarlo así. Cuando ustedes van a hacer los trabajos, a hacer fiestas, tenemos que usarlo así. Son estas rayas que siempre miran al triunfo. A ser líderes. A no ser derrotados. Pero ahí veo, como estos dos señores de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Brócolis. Que no se está cumpliendo el mensaje, el pensamiento, la filosofía de los autos, de los autos, jamás es vencido. Y tiene que ser así. ¿Entiendes? Entonces eso. Ahora, ¿por qué tenemos que llevar la Ushkata? Esto no lo van a encontrar. Los que son ingenieros, guinófos, arquitectos, los que son médicos, no lo van a entender. Porque esta clase no la van a dar nunca. Por eso que hay que agradecer a los señores padrinos, de que acá está jocaleciendo la identidad sausa. La identidad de los cauginos. Esto no se enseña en las universidades, ni los caras, ni nadie, ni ninguna parte. Si no es este el pensamiento. Y hay que llevarlo orgulloso. Este es el símbolo nuestro. La de Huancabelica, ya ven ustedes, no tiene sin mensaje. La de Tarma tampoco. La de Concepción tampoco. La de Huancayo peor. El rojo, el rojo, pero acá no. Y entonces los que llevan acá, también es para qué. Cuando quieras bailar, sacas y te pones así y bailas una entrada cuando quieres comer agarra tu mante, sirve las rayas para arriba y tiendes para que se haga el jatum halay y eso sigue hasta allá para que todo el fuego es la mesa y cuando quieres irte agarras esto que se convierte en que? en baleta y nos vamos también de nuestra linda tierra para no volver jamás hacemos el pico y nos vamos y cuando mueres, ¿a dónde se te amaga? así, y por eso cuando Haube está tras Haube y mantiene su pensamiento, su vida, su vida eso hay que mantener, ahí está el pensamiento de la filosofía y es una parte del carnaval la segunda parte, ¿cuál es? cuando ya se llega cuando ya hacen el tinkunaku y el chateo se llega y se hace el momento del filo ha vestido al árbol y después que ya viene el homenaje a la cruz al siguiente día en la noche le dicen ellos al filo Belay pero no es el filo Belay sino es el cruz Belay está muy, muy, muy distante lo que han hecho esta mañana los padrinos ese es el mensaje del carnaval la unidad, la amistad, la grandeza, el compromiso para que todo el barrio siempre no se quede atrás y no esté un permanente progreso es esto por eso el Taita Pancho estudió eso en Zulataguase, en Calpalinka un lugar de meditación yo prefiero que vayan ahí también porque ahí está oye, ¿por qué de los barrios que se preocupan? hay una competencia ahí, entre barrios ¿cómo saben los hombres? ¿por qué han hecho una tapilla en su lugar? ¿por qué se han preocupado por hacer una plaza en su barrio? ¿y por qué hacen esa competencia de su alegría? pues muy bien si ellos piensan así yo voy a pensar para que todo este barrio salga para construir el aeropuerto ese aeropuerto, señores no es obra del Estado es obra de los padres del Taita Pancho muy inteligente que captó la filosofía nuestra y han tenido que pasar 60 años para que funcione ¿cuándo debamos dar la gratitud al Taita Pancho? lo debemos así como ahora estamos haciendo y él nos enseñó muchas cosas para querer por la grandeza del caucho que no lo hemos entendido entonces nunca usen eso a sus parientes, a todos, digan hay que estar el hombre cauchino el dracatabla no es perdido por eso es dracatabla y ahora dice ese es el orgullo más grande que tenemos a ver compárate con el cusqueño a ver a a ver compárate con los de puno nada aymara cusco quechua los altos dignatarios quechua por eso estamos unidos señores la campaña de la breña cuando vino Cáceres acá ¿sabes por qué se gana? ¿por qué se fueron los chileros de acá? ¿por qué vencimos? sin armamento sin presupuesto sin ejército porque Cáceres empleó la estrategia de guerra con el idioma quechua el sumach lima y nishki lima y shauta ¿y por qué? porque no entendimos nosotros los indiazores hay que sentirnos orgullosos uno se llama lima y dice ahí estás hasta lima tú eres cholo y maya quiere decir orador quiere decir predicador y allí ¿qué quiere decir? el que está adelante que nadie lo gana acá no se llama curicaca se llama curicaca los españoles no podieron pronunciar nos pusieron así eso se llama que quiere decir la quebrada del oro que para nosotros ahora somos uricaca huamanca gracias señor patrino que así aprendemos así nos fortalecemos para hacer grande nuestro barrio y ojalá que si ustedes están acá ese abrazo que le hemos dado en la esquina de nuestro barrio vamos a siempre recordarle ese es el compromiso de trabajar y cuál es la filosofía también del pensamiento alinta lima que quiere decir habla bien alinta yache es un filósofo aprende bien estudia bien alinta mico hay que alimentarnos bien ¿qué estamos comiendo? porque el dengue porque este 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 virus que está veniendo ya estamos temblando alimentación es hipócrita es este gran filósofo que dijo cuál es el primer alimento del hombre de la vida del mundo el aire mira este árbol que vamos a cortar cuantos años habrá lactado la madre tierra aparte nos ve este este hermoso árbol lo han pasado años pero quien le ha dicho gracias que estamos comiendo ahora dice leche de tigre sirve te hace gracias te da un falso pues es leche es leche de mojado de plástico y a todos los peces se comen los cuartos y toda la contaminación se llaman tu arroz de plástico tu lechuga de plástico tu café de plástico tu zapato de plástico y que a dónde estamos llegando y si nadie se da cuenta por eso que los antiguos salsas le hacían el homenaje el árbol de ahí nace este carnaval también de la lanza o sea de la fiesta que se hacía a la naturaleza a los guamanis a los sillas a los nifas a los nifas bueno hay bastante que aprender señor vamos a empezar de esto vamos a seguir pero yo los felicito mucho gracias señor que ustedes dice el futuro padrino siempre enseña a su pueblo con su identidad de lo que es su cultura ese compromiso debemos llevar así que ya saben orgullosos no uses la manta como muerto como derrotado como decepcionado si no hay que usar así siempre arriba como dijo ¿sabes que dijo? arriba siempre arriba hasta las estrellas es esto lo que nos están diciendo los colores de nuestro estado ¿entienden? terminaremos los que quieren saber más visiten la casa estamos para trabajar tenemos bastantes visitas a esta temporada que nos visitan pero hay que preservar estas cosas señor el carnaval está declarado patrimonio cultural pero todavía no hay un comité de salvaguarda que lo aproveche la tunantada está en peligro ya cumplió 5 años de lo que han declarado patrimonio cultural a la tunantada y han venido quienes los veedores del ministerio de cultura de lima y nos piden un informe yo soy del comité nos piden un informe viene un representante y nos dicen señor a ver informe cómo se ha desarrollado si se preserva o no se preserva la tunantada comenzamos a hablar pero ellos ya se sabían tenían filmaciones grabaciones fotografías hasta viernes adaptado a la música de la tunantada y nosotros estamos hablando en la calle 5 años no se cumple no se guarda lo que estamos haciendo ahora y todo esto con este carnaval que va a suceder se deja ese patrimonio sin efecto porque ellos ya lo conocen por eso que hay que ver yo lo felicito mucho a ustedes de que estamos aprendiendo con esta verdad con nuestra realidad nuestra cultura nuestra educación y hay que llevar esto es el tema maravilloso hay que llevar esto en tu casa en tu oficina en tu estudio ponga esto esta es la verdadera bandera este es lo que cantó Juanito Bolívar 3 por nuestro soltato afino porque lo lleve el intelectual el niño el que nace el adulto el que muere y no solamente ellos el que trabaja es el símbolo de trabajo el soltato afino por eso será limayas será limato será orador y lo somos así vamos a empezar un aplauso por la cultura salsa aplausos aplausos bachla 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 bachle ¡chamol! venga 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 cacchudo ¡cachudo! vamos venga venga este ritual no es muy inexistencia vas a ver que este vas por el tiempo de acá unos 15 20 años y si ustedes duyen Sin estas bonitas palabras y estas bonitas costumbres, el paravenir va a ser uno de los grandes rituales. Está haciendo contaminación. Vamos a empezar. Así se empezaban los grandes rituales. ¡Gracias! 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 Tiene ese fondo. El cóndor no vuela de árbol, es un árbol como la palota. El cóndor vuela de montaña a montaña, de espacio a espacio. Por eso lo llaman para este ritual. ¡Gracias! Vamos a ofrendar primero la chicha. ¿Es para ti German? ¡Sí, fija! Gracias. 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 Gracias.